El único deseo de la señora Karina Garibay es volver a ver a sus nietos, Juliette Ixel de dos años y Sebastián de seis, que desaparecieron desde el pasado domingo 4 de septiembre tras el lamentable homicidio de su madre, Alessandra, de 21 años, en la caseta de cobros de playas de Rosarito. La mujer, visiblemente afectada por no saber nada de ellos, acudió nuevamente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en busca de respuestas, sobre todo luego de enterarse que precisamente hoy el titular de la institución, Ricardo Iván Carpio, declaró que posiblemente los pequeños de nacionalidad estadounidense se encontraban con su padre. No tengo información acerca de eso, no sé, yo pienso que todavía están acá, pero hasta ahorita que tú me comentaste de la fiscalía, yo no sé, no sabía eso. Y es que de acuerdo con el fiscal, los menores podrían estar con su padre, quien se presume se encontraba en los baños públicos de la caseta de cobro, cuando la joven fue baleada a bordo de la camioneta negra 2016 en la que viajaba precisamente con el hombre y una amiga de ella. El fallecimiento de esta mujer, como cualquier otro fallecimiento, todavía es importante, todavía de cuenta y lamentamos mucho esta situación. Pues tenemos información que puntualiza que estos menores podrían encontrarse bajo cuidado y buscar a su padre biológico. Esa es la situación, evidentemente, en los Estados Unidos, que es donde radica el papá. Así lo tenemos informado propiamente por sus familiares. En ese sentido, la abuela de los menores dijo sentirse sorprendida por las declaraciones, aunque tampoco descartó que sus nietos sí se encuentren con la pareja de su hija y padre de los niños. La mujer aseguró que lo único que busca es volver a ver a sus nietos. Dijo, esto, ella no responsabiliza a nadie. Pues que él sabe que yo quiero mucho a sus niños y que él sabe que conmigo ellos no van a sufrir, ellos van a estar siempre bien. Yo no digo que él no los... Yo sé que él los ama, él los ama y siempre se los ha demostrado y pues yo no se los quiero quitar, yo no más quiero saber y verlos que están bien. Respecto a si el cuerpo de su hija ya le fue entregado, informó que no. Sin embargo, una vez que ocurra esto, será llevado a Estados Unidos para ser velado. Hasta el momento, la alerta Amber para la localización de los menores sigue activa en Baja California. Sin embargo, trascendió en medios locales de San Diego que los niños ya fueron localizados. Sin embargo, el Departamento de Policía de San Diego no ha confirmado la información. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez.